Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, la doctora Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María del Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Ay, cuéron, señor alcalde. Muy bien, con el cuéron reglamentario damos por abierta la sesión y tenemos un par de actas que han sido repartidas para su aprobación. Comenzaremos con la primera de ellas, es el acta de la sesión ordinaria del 12 de diciembre del año 2013. Aquellos miembros del consejo que sientan que esta acta ha sido bien presentada, expresen su opinión favorable. Ha sido aprobada por unanimidad, muchas gracias. La segunda acta es el acta de la sesión extraordinaria del 19 de diciembre del año 2013. ¿Algún comentario sobre la misma? Si no hay, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor de la misma, si no han expresado en señal de conformidad. La segunda acta ha sido aprobada por unanimidad también. Vamos al siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la secretaria general ha recibido diversas comunicaciones, la misma que se va a proceder a dar lectura. La primera de ellas es una carta proveniente de la Embajada Británica de Lima, suscrita por el embajador británico James Dauris. Estimado alcalde, le escribo para agradecer la participación de un grupo de miembros del Serenazgo de Miraflores en un reciente incidente. El 9 de diciembre se declaró un incendio en el departamento del agregado comercial de la Embajada Británica, ubicado en la calle Las Dalias, 112 Miraflores. Antes de que llegaran los bomberos, un equipo de Serenos de la municipalidad entró en acción. Uno de ellos incluso llegó a trepar por los balcones de los departamentos vecinos y rompiendo una ventana logró ingresar al departamento que se estaba quemando, permitiendo el ingreso del resto del equipo. Entre todos lograron apagar el fuego. Los Serenos que participaron en esta valerosa acción fueron los señores Zampén, Arellano Rosales, Castro Segura, Lévano Castañeda, Flores Sánchez, Toledo Miranda, Yanapa Guaranca, Cáceres Chocchi, Ibarra de la Cruz y Cueto Torres. La Embajada está sumamente agradecida a estos valientes Serenos, cuya intervención, que ciertamente fue más allá del mero cumplimiento del deber, evitó que las consecuencias del incendio fueran mucho más graves. Un abrazo cordial, James Dauris, embajador británico. La otra comunicación es remitida por la Municipalidad de La Victoria, suscrita por el Alcalde Alberto Sánchez Aiscorbe. Señor Alcalde, de mi consideración, es grato dirigirme a usted con el objeto de expresarle el sincero agradecimiento de la Municipalidad de La Victoria, con motivo del valioso apoyo brindado por vuestra entidad, mediante el envío inmediato de una cisterna que contribuyó a extinguir el incendio de grandes proporciones ocurrido en nuestro distrito, el día martes 10 de diciembre del 2013. En tal sentido, estimo necesario hacer extensivo el reconocimiento de nuestros vecinos y el mío propio, por el espíritu de colaboración demostrado por vuestra entidad, el cual ha permitido fortalecer y afianzar los lazos de cooperación entre nuestras instituciones y nuestras comunidades. Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más distinguida consideración y estima personal. Atentamente, Alberto Sánchez Escobre, alcalde de la Municipalidad de La Victoria. La otra comunicación es remitida por el subteniente del Cuervo de Bomberos del Perú, Alan Ricardo Nieto, de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. Estimado alcalde, me dirijo a su despacho con la finalidad de hacer un reconocimiento, con tenor de agradecimiento por la intervención oportuna y eficiente de serenazgo del Distrito de Miraflores, conjuntamente con el personal de la Ambulancia de Emergencia del Distrito de Miraflores en la emergencia ocurrida en el área de Juegos Infantiles del Parque Kennedy el día jueves 2 de enero del presente año, de la cual mi hijo de un año y diez meses fue protagonista. Mis hijos de cuatro y el menor de un año y diez meses se encontraban jugando en el área recreativa del Parque Kennedy, como todos los días, junto con las personas que trabajaban apoyándonos con su cuidado y en un momento el menor de mis hijos pasó por delante de los columpios en el cual una niña se encontraba jugando y de manera accidental mi hijo recibió un golpe en la frente que le originó un corte bastante profundo. La intervención de los efectivos de serenazgo que se encontraba en ese momento en esa zona del parque fue inmediata. Se acercaron para ver los daños y se comunicaron inmediatamente con la Ambulancia del Distrito, que acudió en muy corto tiempo al lugar. Mi hijo fue atendido, curado y trasladado a la clínica de manera oportuna y segura, quedando a buen recaudo. Él recibió 12 puntos de sutura entre la ceja y la frente, considerando este acontecimiento realmente una emergencia. Soy bombero voluntario de la compañía Bomberos Miraflores número 28 con el grado de subteniente y hemos compartido muchas emergencias con el personal de serenazgo y de la ambulancia en Miraflores. Y al tocarle a un miembro de mi familia ser parte de una emergencia y ser tratado con la misma eficiencia que tratamos de brindarle a los vecinos y a la sociedad en general, siento que avanzamos dentro de la eficiencia bajo un fin común que es servir. Sin otro particular y quedándose entera a disposición, los saludo. Subteniente de la compañía Bomberos del Perú, Alan Ricardo Nieto. La otra comunicación es remitida por la señora Gloria Chacón de Popovici. Estimado alcalde, permítame saludarlo y serle un feliz y próspero año nuevo en unión de su distinguida familia y del personal y empleados que laboran en su institución. He recibido su amable carta de diciembre, el 3 de enero del presente año, en la cual me hace conocer vuestro reconocimiento por el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y me otorga la tarjeta BPM, como distinción y como también de otros beneficios y promociones al igual que un seguro de emergencia en el hogar. Agradezco por su amable carta, tarjeta y beneficios que usted me otorga y felicitarlo por su guarda labor que realiza para mantener una ciudad renovada y ordenada, mejorando la calidad de vida, como también de los premios que ha recibido por mejor seguridad de la ciudad por la organización no gubernamental Ciudadanos al Día, al igual de parte de vida por la prevención de drogas. Recibo mis cordiales saludos y agradecimiento atentamente, Gloria Chacón de Popovici. Y el último documento, señor alcalde, es el diploma de reconocimiento otorgado por el Colegio de Abogados de Lima. El presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y decano del Colegio de Abogados de Lima otorga el presente diploma al doctor Jorge Muñoz Wells en reconocimiento a su valiosa colaboración en la consolidación institucional del ilustre Colegio de Abogados de Lima durante el periodo 2012 y 2013, resaltando su importante apoyo a los altos fines y objetivos de nuestra Bicentenaria Orden en la ciudad de Lima a los 17 días del mes de diciembre del año 2013. Firme el decano de Bicentenario del Colegio de Abogados de Lima, el presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y decano del Colegio de Abogados del Perú, doctor Raúl Chanamé Orbe. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para felicitar, está aquí en sala el señor Augusto Vega, gerente de seguridad ciudadana de Miraflores. Quiero felicitar las buenas acciones resaltadas por las distintas personas que han escrito en temas de prevención y de seguridad y eso es algo que, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, nos llena de orgullo, pero más allá que el orgullo es un tema de compromiso a seguir trabajando por tener una comunidad segura y una comunidad cada vez más digna para los miraflorinos. Muchísimas gracias por ese buen trabajo y pues hay que seguir con los lineamientos que se han establecido y transmitirle estas felicitaciones a los miembros del serenazgo y de toda la comunidad que está haciendo seguridad en el distrito. Seguimos, señorita secretaria general. Estación, informes y pedidos. Tiene el uso de la palabra el señor Molina, que ha levantado la mano. Buenos días a todos. Cumpliendo mi función de regidor otorgada por la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Facultad de Normar, el día de hoy he presentado un proyecto de ordenanza a la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la reglamentación para la denominación de vías y ovaria públicas en el distrito de Miraflores. Este proyecto de ordenanza consta de seis artículos y una disposición transitoria. El presente proyecto alcanzado de la Comisión tiene como finalidad regular el procedimiento de denominación y la modificación de los nombres de las vías y parques públicos dentro del distrito de Miraflores, en concordancia con la normativa nacional y provincial vigente, ya que actualmente dicha norma no existe. Es importante resaltar lo señalado en la disposición transitoria, que señala lo siguiente. La Comisión de Desarrollo Urbano deberá ser informada por la Gerencia Municipal sobre todos y cada uno de los casos en los que se ha modificado la denominación de alguna vía y o área pública de recreación que no haya cumplido con la ordenanza número 1274 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación Pública aprobado por Decreto Supremo, número 04-95-MTC, a fin de realizar las subsanaciones que correspondan. Esto lo he presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos, como repito, el día de hoy, muy temprano, para que se someta a las deliberaciones correspondientes y luego pase al Pleno Consejo para su aprobación. Ese es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a la señora Pilar Bonilla de Lozada. Buenos días, señor alcalde, regidores, vecinos de Mira TV, funcionarios y trabajadores del Consejo. Señor alcalde, con mucha atención, el día domingo vi el programa donde usted se presentó y algunos vecinos. Tengo una gran preocupación por esto, porque además he recibido la queja de algunos vecinos que según usted es un porcentaje muy pequeño, y a lo mejor así lo es. Uno me preocupa que si se hace esa obra, si tenemos un contrato con la empresa que diga, como usted lo ha dicho en ese reportaje, que van a cobrar 6 soles o 6 soles 50 por hora. Quisiera saber si tenemos algo por escrito, concreto. Es uno. Dos, yo pienso que si el 87% de los vecinos de Miraflores, según usted, también nos lo ha repetido hoy día en el consejillo, está de acuerdo con este proyecto, ¿cuál es la razón por la que no se hace un plebiscito? Yo, si supiera que tengo más del 50% de aprobación, lo haría y dejaría a todos callados. Con lo cual el grupo de vecinos, que es un porcentaje, según usted, de 3%, no tendrían nada que hablar y decir. Creo que sería lo más práctico para dejar tranquilo al distrito de Miraflores. Entonces, me parece que eso daría una tranquilidad a todos y a ese pequeño porcentaje de vecinos, además de un vecino notable como es nuestro párroco. Le pediría y quisiera saber cuál es la razón por la que no se realiza esto. Gracias, señor alcalde. Le damos el uso de la palabra al señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos, con los vecinos de Miratv. Comparto totalmente las preocupaciones de la señora Pilar Bonilla de Lozada. Y efectivamente, tuve también la oportunidad de ver y atender el programa del señor Nicolás Lúcar, donde se tocó el tema referente a los estacionamientos. Y comparto completamente con ella su comentario referente a un plebiscito. Si es que tenemos, como usted lo ha manifestado y ha mostrado el documento en la televisión, en que el 80% de los vecinos están de acuerdo, pues un plebiscito dejaría totalmente auto todo tipo de quejas y de pronunciamientos y de plantones, como vienen realizándose ya hace un año. Bueno, en realidad usted tiene la palabra, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no la hay, voy a proceder a responder a algunas de las inquietudes, o a todas las inquietudes que se han planteado. La primera, la señora Pilar Bonilla pregunta si hay algún documento por escrito, si efectivamente hay un documento por escrito. Hay varios documentos por escrito, en realidad. Hay un contrato donde se establece la tarifa, un contrato que ha sido visto también en el Consejo, un contrato que se colgó desde el primer día que este estuvo listo en la página web y que se puso a disposición de la Contraloría también, como parte de una transparencia, donde se establece que hay una tarifa máxima, un techo de 10 soles. Entonces, esa tarifa máxima no significa que se va a cobrar el máximo necesariamente. Es el techo, es el tope. Nosotros nos dirigimos a la empresa concesionaria y les pedimos que precisen cuál iba a ser el precio que se iba a cobrar. La empresa concesionaria ha dicho que lo que se va a cobrar son 6 soles por hora. 6 soles por hora significa que ese va a ser el rango y que además, según lo que está establecido en el contrato, se va a cobrar por minutos. ¿Correcto? Eso tiene un beneficio que hace que la playa sea la playa más económica de todo Lima. Y aparte, ustedes mismos aprobaron cuando se discutió el tema de las bases, que debía haber una tarifa preferencial para los vecinos miraflorinos. Y esa tarifa era una tarifa de la primera media hora liberada. Con eso, el vecino miraflorino no solamente va a tener una playa de estacionamiento moderna, que se va a cobrar por minutos en realidad, sino que además va a ser un cobro muy justo. Primera media hora liberada y después los otros minutos se van a ir cobrando. Con esto que he dicho, por ejemplo, la primera media hora liberada para el vecino miraflorino, los siguientes 10 minutos, o sea, 40 minutos de uso de la playa, le va a costar un sol. 50 minutos, le va a costar 2 soles. 60 minutos, llegarán a 3 soles, aplicando una regla de 3 ahí, en ese aspecto. Creo que eso trae beneficios que son realmente positivos. Eso está en blanco y negro, está escrito, y ese es el compromiso de la concesionaria. Con relación a los temas que están vinculados con la construcción, hay técnicas constructivas que son muy claras, responsables, y ya se lo explicó también en el consejillo usted, un regidor, el ingeniero Alarco, que es un técnico en la materia, una persona que conoce muchísimo estos detalles, hay el uso de zapatas y muros pantalla que permiten un anclaje correcto y adecuado para las calzaduras y que hace que no hayan riesgos. Sería ilógico pensar que la Municipalidad de Miraflores quiere generar una obra para dañar a algún tercero, eso es antinaturaleza, eso es, vuelvo a repetir, contra la lógica. La Municipalidad de Miraflores quiere hacer una obra para generar desarrollo y para servir al bien común de los ciudadanos. Tenemos que explicar esto un poco más quizá, para que no haya ninguna suspicacia o sutileza de parte de aquellos que presentan esto como una preocupación. Pero hay que ser sinceros, detrás de todas estas preocupaciones que son válidas, reales, atendibles, hay un grupo humano que está queriendo utilizar políticamente las cosas. Sabemos quiénes son, sabemos qué quieren, sabemos cuáles son sus intenciones. Entonces, no caigamos en ese juego. Yo, como he pedido y he dicho en más de una oportunidad, no hagamos que los juegos políticos retrasen el desarrollo de una ciudad. ¿Les parece justo que se retrase el desarrollo de una ciudad por un juego político? A mí en lo personal no. ¿Nos parece justo que las personas tengan que dar vueltas en torno al parque central para conseguir un estacionamiento adecuado? En lo personal, tampoco estoy de acuerdo, ni me parece justo. ¿Nos parece justo que tengamos situaciones donde se estén teniendo estacionamientos antitécnicos, donde hoy en día lo único que se genera es caos? Tampoco es justo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con relación a esas cosas. Se ha hablado también de hacer un plebiscito. ¿Por qué no se hace un plebiscito? Porque la ley no establece ese tipo de cosas. La ley es muy clara. La ley establece una serie de pasos y de tractos que son los que se han cumplido. Yo he mostrado una encuesta, que es una encuesta hecha por una empresa de mucho prestigio, como es Ipsos, donde se ha dicho que el 83% de los vecinos miraflorinos están de acuerdo con la obra. Y si se enseña con tarjeta cómo son las características del estacionamiento subterráneo, de dónde va a quedar y que esto va a ser bajo dos calles peatonales, también queda claro que el número de vecinos miraflorinos aumenta. Aumenta a 87%. No hay un 3%, como se ha dicho, de personas que no están de acuerdo. Es un poquito más. Son 13% entre los que no saben, no opinan. Eso es correcto. Pero hay una mayoría muy grande y esa es una situación muy importante. Además que esto ya ha sido visto aquí. Este es el espacio democrático por excelencia donde se discuten las cosas que tienen que ver con la ciudad. Por eso que se ha discutido aquí también en este seno. Es el Consejo quien define y decide las cosas. Y el Consejo en su momento, por unanimidad, declaró de interés el proyecto del caso. Después se aprobaron las bases y se ha seguido con el tracto que está establecido en la ley. Nosotros tenemos que apegarnos a la norma. No podemos estar porque un grupo de personas, por más significativa que sea, que no es el caso, diga que hay que hacer un plebiscito haciéndoles caso. Si no, seríamos una caja de resonancia y no haríamos nada. En la municipalidad hay que trabajar con las reglas que están establecidas en las normas. En la ley no se trabaja con lo que a mí me parece mejor o lo que yo creo que es más adecuado, sino que se trabaja con la norma. Esa es la respuesta y creo que queda muy clara. Bien, habiendo terminado, no hay discusiones, señora, porque se ha agotado, pero le voy a dar el uso de la palabra, porque creo que es importante que las dudas queden aclaradas. Pero quiero, por hermenéutica de la sesión, quiero que respetemos también las reglas de la sesión. No quiero generar una discusión, ni mucho menos, no hay diálogos, pero le voy a dejar que usted plantee lo que quiere, porque creo que es una duda razonable la que seguramente tiene y debe ser absuelta. Adelante, por favor. La primera es que usted ha dicho que aprobamos las bases y le aclaro que el Partido Popular Cristiano, que somos la bancada de oposición, no votamos a favor de esas bases. Y que me parece que cuando se pidió la promoción, sí, pero nosotros no nos imaginamos que no iban a poner un costo mínimo en esos estacionamientos, porque el que promovió dio 3 soles 50 a la hora y luego se tomó al más caro porque no se presentaron ellos. Ahora, usted dice que no se debe hacer un plebiscito, pero ¿por qué no un cabildo abierto? ¿Qué es lo que usted prometió en su campaña, señor alcalde, de tener cabildos y poder así, con ese gran porcentaje que usted tiene, según dice, a favor, poder tener la tranquilidad? Esa es mi preocupación y creo que si es realmente eso, no habría ningún problema porque todos los vecinos, en su mayoría, votarían por lo que usted cree que es mejor para Miriam Flores. Mi único interés, que no es político, así que como usted sabe quiénes están en esto, seguro que claramente sabe que nosotros no actuamos así, el Partido Popular Cristiano jamás actúa de esa manera, simplemente comunicamos lo que los vecinos por sus preocupaciones nos indican. Gracias. Para cerrar la conversación y para que le quede claro el tema, es muy importante también recordar que ustedes sí votaron por la declaratoria de interés, y a eso me he referido con la unanimidad. Es importante que todos sepamos que detrás de este grupo humano hay un grupo de personas, algunos que pretenden ser alcaldes, algunos que pretenden ser regidores, algunos que ya han sido alcaldes, que están movilizando a este grupo humano, como si fuesen un mascarón de playa o un grupo humano que va por delante. Yo lamento mucho que eso esté sucediendo, porque están queriendo retrasar una obra, que no me parece justo tampoco que se retrase una obra en beneficio de los miraflorinos, por intereses políticos. Yo no la he personalizado a usted, ni mucho menos, sabemos, reitero, quiénes son, en su momento lo podremos develar, pero está muy claro que hay, reitero, un minoritario grupo, con relación a Miraflores en general, que tienen esos intereses. Y usted menciona que por qué no hacemos un cabildo abierto. Todos los miércoles tenemos cabildos abiertos en esta municipalidad, señora Pilar Bonilla, y usted lo sabe. Nosotros hemos recibido más de 6.000 vecinos, aquí en Miraflores, y las voces de los vecinos se han atendido. Entre muchos, hemos recibido a varios de los que están reclamando, y los que asumen las vocerías, y hemos conversado, está eso también grabado, y se puede ver o se puede escuchar, inclusive lo que se ha discutido. En todas esas oportunidades se han explicado las cosas con la misma paciencia que se está teniendo ahora, y con la claridad del caso. Pero hay un dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, o no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que tiene una consigna y que quiere ir adelante. Por ejemplo, se ha dicho que se quiere cambiar la naturaleza, la playa de estacionamientos, y que ahí van a haber centros comerciales. ¿Dónde se dice eso en el contrato? En el contrato, con toda claridad, y los contratos por una regla básica de derecho elemental, se interpretan los contratos cláusulas por cláusulas. Es decir, como si fuese un bosque, no se interpreta una sola cláusula aislada. Entonces, si hay una cláusula que para algún vecino podría generar alguna suspicacia, tiene que ir al objeto del contrato, y el objeto del contrato, con toda claridad, dice que esto es una concesión para la realización de estacionamientos subterráneos. No es otra cosa. No puede hacerse ahí algo que no está establecido en el contrato, y eso lo he dicho en más de una oportunidad yo. Entonces, hay un ánimo adverso, hay un ánimo de querer decir las cosas que no son, y de querer enrarecer el espacio, porque es un año electoral. Dicho esto, concluye esta etapa, vamos nosotros al siguiente punto, señorita Secretaria General. Muchas gracias. Hay un informe de dar cuenta, señor Alcalde, sobre los resultados de gestión al 30 de noviembre y 31 de diciembre del 2013, a cargo del gerente de Administración Tributaria. Le damos el uso de la palabra al señor Miguel Roa, por favor. Ha habido algún problema, aparentemente, con el foco del proyector, pero, señor Roa, no sé si usted puede ya ir haciendo alguna introducción mientras que se arregla el tema del proyector. Señor Alcalde, señores regidores, muy buenos días. Efectivamente, como ha dicho la Secretaria General, el día de hoy vamos a dar cuenta de los resultados de gestión de la recaudación al 31 de diciembre del año 2013. Como producto de las acciones de cobranza, se ha obtenido al cierre del año 2013, o durante diciembre del año 2013, una recaudación total de 9.286.260 nuevos soles. Si comparamos esta recaudación total con diciembre del año 2012, encontramos que se ha incrementado en un 6%. Vale decir que se ha incrementado en 492.334 nuevos soles. Ahora, si comparamos esta recaudación de diciembre con el promedio obtenido de los últimos cuatro años, se observa que tenemos un incremento de recaudación de diciembre de 9%. Como podemos ver en la gráfica, el promedio del año 2009 al año 2012, solo diciembre corresponde a 8.517.696 y durante diciembre del año 2013, se obtuvo 9.286.260 nuevos soles, lo cual implica un incremento del 9% comparando con este promedio. Si comparamos solamente la recaudación tributaria de diciembre de los últimos cinco años, podemos observar que en diciembre del año 2013 se ha obtenido una recaudación de 4.281.243 nuevos soles, lo cual implica un incremento de 3.4% respecto de diciembre del año 2012. Y si hacemos el mismo ejercicio que la lámina anterior, comparándolo contra el promedio de los años 2009 al año 2012, observamos que el incremento de este promedio es de 7% respecto a la recaudación obtenida en diciembre de 2013, vale decir, un incremento de 276.618 nuevos soles. En la siguiente lámina observamos la recaudación total de enero a diciembre de los años 2007 al año 2013. Como podemos apreciar, al cierre de diciembre del año 2013, se han obtenido ingresos totales por 156.948.225 nuevos soles, lo que implica un incremento del 14% respecto al periodo 2012, año en que se recaudó 137.819.121 soles, que en soles este incremento ascendería a 19.129.104 nuevos soles. Si lo comparamos contra el año 2011, se observa un incremento del 26%. Y si hacemos un ejercicio comparando los promedios obtenidos en el periodo 2007-2010 contra el promedio obtenido en los años 2011 al 2013, observamos un incremento del 32%. Es decir, en el promedio 2007-2010 se obtuvo 106.102.564 soles y en el promedio 2011-2013 se ha obtenido 139.924.585 nuevos soles. Observamos un incremento de 33.822.022 nuevos soles. Si en la presente lámina observamos los incrementos por los principales ingresos que tenemos en la municipalidad. En las dos primeras barras observamos los ingresos tributarios, en las barras del centro los ingresos no tributarios y en las barras más a la derecha observamos las transferencias. En los ingresos tributarios básicamente están los ingresos directamente recaudados, llámese impuesto predial y arbitrios municipales. En los ingresos no tributarios, multas administrativas, licencia de construcción, autorizaciones de funcionamiento. Y en transferencias corresponden a las transferencias que se hacen por impuesto de tragamonedas, alcabala y casinos. Las primeras láminas que corresponden a ingresos tributarios, observamos que durante el año 2013 se han obtenido ingresos por 97.108.153 nuevos soles, lo cual implica un incremento de 12% que expresado en soles corresponden a 10.471.061 nuevos soles respecto al año 2012. En ingresos no tributarios también se observa un incremento considerable del 34%, que en soles corresponden a 7.066.472 nuevos soles. Y en transferencias un incremento del 5%, explicado básicamente por el incremento de los ingresos por el impuesto de la alcabala. En la siguiente lámina presentamos los ingresos tributarios de los últimos 7 años, del año 2007 al año 2013. Como podemos apreciar, como se indicó en la lámina anterior, el incremento del año 2012 respecto del año 2013 ha sido del 12%, y el incremento del año 2011 respecto del año 2013 del 20%. Vale decir que se ha incrementado del año 2011 al año 2013 en 16.040.945 nuevos soles. Y si hacemos el mismo ejercicio que en una de las láminas anteriores de hacer los promedios 2007-2010 y el promedio 2011-2013, observamos que entre estos promedios existe un incremento del 35%, es decir, un incremento de 22.647.925 nuevos soles. En esta penúltima lámina observamos la efectividad de cobranza, la efectividad de cobranza expresada o entendida como lo que se recauda respecto de lo que se emite en el año corriente. Como podemos apreciar en la primera línea, la línea roja, se presenta la efectividad de cobranza del impuesto predial. Como se puede observar, durante los años 2011, 2012 y 2013, hemos obtenido similar efectividad de cobranza, estamos manteniendo la efectividad de cobranza del 93%, es decir, tenemos únicamente 7% de lo que se emite del impuesto predial que no se logra recuperar en el año corriente. De igual manera, podemos apreciar en los arbitrios de serenazgo que se ha incrementado a 77%, en parques y jardines se observa una pequeña disminución de un punto porcentual, en limpieza pública se observa un incremento de dos puntos porcentuales, y en general se está manteniendo la efectividad de cobranza obtenida al cierre del año 2012. En esta última lámina hemos querido presentar el logro de la meta número 28 del plan de incentivos que ha establecido el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, para el año 2012, para el año 2013, en el cual estableció que se incremente la recaudación del impuesto predial en 12% al cierre del 31 de diciembre del año 2013. En la primera columna se observa lo recaudado a diciembre del año 2012, en la segunda columna se observa la meta que promovió el MEF de incrementar en 12% la recaudación predial, y en la tercera columna se observa el nivel alcanzado, con lo cual se aprecia que hemos llegado a obtener el 100.17%, o sea, hemos sobrepasado ligeramente lo establecido por el MEF, con lo cual se ha cumplido con esta meta número 28. Eso sería todo, señor alcalde. Muchísimas gracias, señor Roa, por su intervención. No sé si hay alguna duda en mesa, que alguien quiera preguntar, alguna consulta con relación a lo que se ha dicho. Si no lo hay, vamos entonces a seguir con la sesión en la parte pertinente. Muchas gracias. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la modificación del presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, fijado según el artículo primero del acuerdo de consejo 129-2013-MM, debiendo considerarse la suma de 157.344.667 nuevos soles para el periodo comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas y de más información sustentatoria. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, si no hace expresarlo, levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de adhesión de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Al debate. De igual manera que con el anterior proyecto, aquellos miembros que se sientan que está conforme y que debe ser aprobado si no hace expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por... Si pueden levantar las manos de nuevo, por favor. Gracias. Unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 1 al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la unidad de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Alquí un miembro del consejo que consiguiera aprobar este proyecto si no hace expresarlo en señal de conformidad levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Prosegur Activa Perú S.A. Al debate. Presidente, señor Pilar Bonilla, señora Pilar Bonilla, perdón, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, no estuve en esta reunión, pero luego me informé, no me habían mandado la información correspondiente, por eso al comienzo no voté a favor, pero luego sí, después de ver que esto era importante para Miraflores. Y además, ya que no lo dije, quiero felicitar al señor Augusto Vega porque hemos escuchado que le han mandado unas comunicaciones por cumplir con su deber. Creo que esa es la obligación de todos los funcionarios, pero hay que relevarla cada que lo hagan. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias. Con esa intervención, no habiendo otras en mesa, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que quieran aprobar este proyecto, síganse expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Creo que no hay más puntos, señora Secretaria General. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, pido que se apruebe la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señor especial, en señal de conformidad, se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.